Oh, como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es mi lingua Una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te supe querer Con toditita mi alma Eres la que más que Dios Congritiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Gritar y que te quiero Mujer consentida Por eso enlevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Eres la que más que Dios Congritiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Por eso quise cantar Gritar y que te quiero Mujer consentida Por eso enlevo mi voz Por eso enlevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor De mi vida Oooo Selected Mujer Consci.